¿Qué quiere jugar una final con Sarcos? No, siempre es lo mismo porque de igual manera te exigen, de igual manera siempre hay ese compromiso hacia el club y eso es muy bueno. Yo creo que por algo estamos acá, es un club muy grande también aquí de Santos, así que esperemos también darle muchas alegrías al club y por supuesto a la gente. Oye Camilo, ¿a Juan lo hace fuerte Cuauhtémoc Blanco o cuáles son los puntos de parte? No, sabemos de la calidad de Cuauhtémoc, pero yo creo que es un gran equipo que tiene a un gran entrenador también, que los motiva muchísimo. Tenemos que tener mucho cuidado con el equipo de Puebla, así que esperemos estar con el pie derecho. Es una final, está claro que en la liga están casi eliminados Javier, pero ganando la Copa ¿tú crees que la afición quedaría contigo? Yo creo que no sería bueno a lo mejor el hecho de que ganar una Copa todos estemos contentos porque sabemos lo que representa la liga también y lo que nos estábamos jugando. Creo que estamos a un pasito fuera, pero esto todavía no termina, también en la liga. Empecemos, pensemos en el día de mañana que tenemos que levantar esa Copa por nosotros, por nuestras familias, por la gente que nos quiere, por el club, por la directiva, por todos, por todo lo que nos entorna. Tenemos que ganar primero el día de mañana y ya después veremos los de la liga. Gracias.